Y ahora algo puro que sin ti, simulo que olvidando la pena en la piel Ahora tienes lo que quieres cuando quiera Él es el dueño absoluto de este movimiento que él ha creado Llevo por nombre Man Wally Y ahora algo puro que sin ti, simulo que olvidando la pena en la piel Cuando el niño es poniendo la música, niña baila como nunca Ahora tienes lo que quieres, ya lo quieres y no quieres Serás un truco que tengo de tu piel ¡Gracias!